Yeah, The Mystic Río Batallando pa' no ver caer Todo lo que te motiva, lo que hace prender De ti depende, por ende a fortalecer Todo lo que necesita pa' satisfacer la mente Es que no puedo entender pa' que se queja al caer Si solo que siempre se quedan tirados en la vereda Aquel que se cae, se levanta la pelea Si no el que la bendiste, siempre fuiste tú Yo no puedo entender pa' que se queja al caer Si solo que siempre se quedan tirados en la vereda Aquel que se cae, se levanta la pelea Si no el que la bendiste, siempre fuiste tú A pesar de todo esto, fue la decisión De luchar contra toda adversidad Desde que estoy en esto, más creo en mi capacidad De mi destino poder cambiar Y un buen contenido dando Con Héctor Aper entregando Con un poquetito de conciencia Y un buen raporteño aportando Aportando unos toni ahí Con competir Solo me dedico a ser MC Y así La buena rima la dejó fluir La cosa gane por su propio peso Es una ley que muchas personas no entienden eso Por eso yo aspiro a tener Sin fuego un buen proceder De un buen MC yo aprender De eso se trata De no que estás por ahí dando la lata O paqueando surgimiento de raperos que destacan Batallando pa' no ver caer Todo lo que te motiva lo que hace prender De ti depende, por ende a fortalecer Todo lo que necesitas pa' satisfacer la mente Es que no puedo entender pa' que se queja al caer Si son los que siempre se quedan tirados en la vereda Aquí el que se cae se levanta la pelea Si no el que la bendiste siempre fuiste tú Yo no puedo entender pa' que se queja al caer Si son los que siempre se quedan tirados en la vereda Aquí el que se cae se levanta la pelea Si no el que la bendiste siempre fuiste tú En el 20 al 17 Raperos que lo hacen por amor al arte Hace rato en un barrio colocaron su estandarte Somos de una sola línea Aplicando cip-pop Me ponen una buena melodía Noche y día 24-7 Representando rap por cubano A rap chileno A rap latinoamericano Ando producciones Aquí al que se cae se levanta la pelea Si no es que la bendiste siempre fuiste tú Yo no puedo entender Pa' que se deja caer Si es solo que siempre se queda estirado en la pelea Aquí al que se cae se levanta la pelea Si no es que la bendiste siempre fuiste tú